¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Conexiones, el show de las redes sociales como siempre al estilo inigualable, hermoso del canal, de todos los deportes a esta hora de la tarde completamente en vivo. Vamos a revisar, como siempre, la encuesta del día en el Instagram. ¿Cómo está, señor Maus? Un gusto saludarlo. Hoy lo veo demorado. Bien, variando los colores y también variando en la encuesta, ¿no? Porque se estuvo disputando la penúltima etapa del Rally Dakar 2024 con participación nacional. Y a ver, mala jornada, hay que decirlo, amarga para Chaleco López y José Ignacio Cornejo, que son los chilenos que aún tienen posibilidades de podio. Chaleco que está cuarto, a tres minutos y monedas del tercer puesto. Y el Nacho Cornejo que quedó a unos 24 minutos del tercer puesto. Un poco más lejos el Nacho Cornejo para poder quedarse entre los tres mejores. Entonces, mañana se va a definir el Dakar, mañana termina, como pasa el tiempo, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Lograrán el podio? En Arabia Saudita lo veo posible, está complicado. Vamos los chilenos, 43% para... Está complicado. La gente que es un poco más cauta respecto a esta participación nacional con los motores en la prueba más extrema del mundo, en Arabia Saudita. Pasamos del desierto árido con mucho calor, temperaturas extremas, pero nos vamos ahora directamente a la nieve. Se va a estar desarrollando los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Ganguang. 20-24 con el Team Chile presente y es el tema del día. Solamente falta un día y de hecho menos, menos, señor Maus, para que comience este hermoso certamen que en realidad creo que nos emociona bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque los Juegos de Invierno aquí como que no prenden tanto, los deportes de invierno están en días de desarrollo, ¿no? Sobre todo en sectores como el Colorado, perdón, en Farillones, por ahí hay harto esquí. Y tenemos delegación chilena que entrena por esos lados y que va a estar desarrollando esta competencia en Ganguang. Me gusta esa palabra, Ganguang, la ciudad en Corea del Sur. Ahí estará nuestro país con una delegación variada, la más numerosa de nuestra historia. ¿Por qué no le da like, señor Maus? Dele like, dele like. Y tenemos más información de lo que será esta participación chilena del equipo juvenil. Hay que decirlo, de 14 a 18 años. Ese es el periodo de años en los que uno puede participar en estos Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud. Conozcamos la nómina del Team Chile. ¿Y sabe qué? Esto es lo bueno de las redes sociales, ¿no? Que la información está compacta, al alcance de nuestra mano. Vemos a Jerónimo Castro, esquí alpino, 17 años, abanderado de Chile. A ver, siga nomás, señor Maus. Una revisión rápida con Florencia Aramburo. La conocemos también del esquí alpino, 17 añitos apenas. También está, por ejemplo, Cristóbal Ríos, del esquí cross country. En este caso, a ver, ¿qué más? Sigan nomás, señor Maus, sigan nomás. Clemente Costa, en el esquí freestyle. Ojo, interesante disciplina. Con Clemente, lo veíamos en pantalla. Benjamín Villegas, el snowboard. Atención con eso, ¿ah? Qué interesante esto. Me gusta, señor Maus. Ir aprendiendo más deportes. Hay más, hay más, a ver. Se quedó dormido, señor Maus. A ver, ahí está. Aymara Biel, 16 años, esquí freestyle. Mire, que tiene que ir, digamos, realizando piruetas en una cantidad determinada de tiempo para sumar puntaje. Y Aymara, que es también abanderada. ¿Qué dice la gente, señor Maus? A ver, wujú, con todo equipo. Vamos, que vamos, emoji de fuego. Éxito a nuestros representantes. Que Dios y la fuerza los acompañe. Bueno, mañana seguramente también estaremos actualizando respecto a lo que es esta participación de Chile en los Juegos Olímpicos de invierno de la juventud. Bueno, tenemos la fotografía, pero por supuesto veamos videos, reels, que tanto nos gustan del Team Chile, que muchos de ellos están listos para wear en Gangwonk. Liendas imágenes, ¿no? De lo que será la participación chilena. Atención, 12 participantes del Team Chile en Juegos de Invierno van a estar presentes. 11 de ellos van a ser esquiadores como tal, como decíamos, y uno biatleta en el biatlón. Y es esta prueba que combina el snowboard como tal y también el tiro, el tiro deportivo, tiro con carabines, ¿no? Que se realiza en la nieve. Increíble como uno va aprendiendo. Los Juegos Olímpicos de la juventud de invierno. Y ¿sabe qué? Nos animamos porque queremos seguir aprendiendo, seguir viendo de lo que son estos Juegos. En que quizás en nuestro país falta un poco más de desarrollo y visibilidad. ¿Usted, por ejemplo, en su casa conoce el curling? Un deporte que es hermoso. Miren. Miren, es una especie como de rayuela, ¿no? Pero con hielo uno va tirando la... ¿Cómo se le dirá? La lenteja. Y ahí los Whippers, como se desconoce, tienen que ir barriendo para darle velocidad y dirección. Está bueno, ¿eh? Me gustaría... Voy a tener que armar una pista en mi casa. Miren, justamente al centro. Tux. Precisión, trabajo en equipo, sincronía. Algo que está realmente hermoso. Una más, a ver. Vemos al equipo canadiense que se van dando indicaciones, ¿no? Van barriendo, barriendo para darle la dirección indicada. ¡Cuánta sincronización! ¿Le gustó al señor director? La imagen, ¿le gustó? Y vamos conociendo más. ¡Qué hermoso, ¿no? Antes de seguir con estas imágenes, tenemos que recordarles que en este periodo estival, en el verano, estamos junto a Molten. Precios increíbles. 16.990 es el piso mínimo de que usted puede comprar algún balón, por supuesto oficial de los torneos, ANFP, Liga Nacional de Básquetbol. Hay de todo, prácticamente junto a la marca preferida de los campeones mundiales. Mundiales. Seguimos con estos Juegos Olímpicos de invierno, pero ahora no de la juventud, también con otras imágenes de los deportes convencionales, ¿no? Adulto, categoría máxima. Y recordamos una rutina extraordinaria de un patinador español. Veamos. Recuerdan a Super Javi, ¿no? Super Javi, que marcó una tendencia, de hecho. Cuando realizó esto, para ir también despeinándose un poco con estas rutinas. Y nos vamos directamente ahora al Deportista del Día. Cómo no, participación chilena del balón mano en el sur centroamericano, que entrega cupos para el próximo mundial, 20-25. Nueva victoria de Chile, y por supuesto los revisamos, presentados por el equipo, la Selección Nacional de Todos los Deportes. El Deportista del Día, presentado por Team Chile. Y ahí lo vemos, el equipo nacional. ¡Qué buena foto, señor Maus! Y qué buena victoria del equipo chileno, contundente el triunfo. 35 a 12, mire. ¡Goreada! Facilito, un caramelo para la Selección Chilena ante Costa Rica. Easy Game, ¿no? Easy Peasy, Gigi, como dicen los lolos, ¿no? Que les gusta jugar videojuegos. Y que ahora, a ver qué dicen. ¡Felicitaciones! Se nota el cambio de mano en las redes de la Federación. ¡Ah, mire! Destacando también el trabajo de la social media, ¿no? De Balón Mano Chile. Y la fotografía del equipo chileno, que también cuenta con nombres interesantes nuevos, ¿no? El caso de Sebastián Padez. Hay que considerar que ya no está, por ejemplo, Emil Foychman, que se retiró. Sigue su hermano Erwin, por ejemplo. Los Salinas, los hermanos Salinas. Y un equipo también de jugadores de la liga local que se desempeña en este elenco. Hoy vamos a enfrentar a Argentina. 20 con 30 minutos. Tercer partido de este torneo que entrega cupos. Tres cupos para el próximo Mundial. Por supuesto que tomamos nuestro celular y empezamos a ver historias en qué está este equipo chileno que, por supuesto, está jugando en Argentina. Allí se está desarrollando este sur centroamericano. Pero también hay espacio para un poco de turismo, ¿no? A ver, veamos. Caminito a la boca, mire. Fíjese, Buenos Aires. Tiempo para cortarse el pelito igual. Esta historia es de... Vemos a Víctor Donoso, ¿no? El pivote de la selección chilena. Y ahí con su gran amigo Erwin Feu. Que está en volumen. Y ahí está Caminito a la boca. Nunca he ido para allá y siempre me ha llamado la atención, ¿ah? Y hay también tiempo para meterle su barber, ¿no? Su degradado. Ese pelo, ese es como el estándar, ¿no? Todo el mundo se corta el pelo así. ¿Qué está pasando, señor director? Ya el pelo largo no se usa. Y ahí vemos al gran Erwin Feuchman, ¿no? Víctor Donoso, que también está jugando, sumando minutos interesantes el pivote. A propósito de que Javier Frelich está lesionado también, ¿no? Y que tampoco está Emil Feuchman. Bueno, los chilenos que disfrutan en Argentina, donde precisamente esta noche van a enfrentar al equipo local por el tercer partido rumbo al Mundial. Vamos a revisar una efeméride que está increíble y que tiene que ver con una leyenda del fútbol en nuestro país. ¡Vamos! Y bueno, 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 yo creo que usted conoce al hombre, al hombre definitivo que estamos viendo en pantalla, el gran Iván Zamorano que está de cumpleaños y así lo saludó, por ejemplo, la red oficial del Inter de Mirán. Ahí lo vemos en su paso, de hecho, por el equipo que vemos en pantalla, el elenco Lombardo, ahí con Roberto Bayo, buena foto. Estas son fotografías del propio club. Y la gente que comenta y se vuelve loca, ¿no? El mismísimo helicóptero. Este sabía cabecear, ¿ah? Qué goles de cabeza que tenía Zamorano. Bueno, a ver, en números, 34 goles por la selección chilena, supo brillar en el Inter, fue Pichichi con el Real Madrid, campeón, por supuesto, figura también indiscutida en el América de México. Buen corte ahí, cortecito de Zamorano. Uff, y ahí, cuánta, cuánta elegancia, cuántos cumplió? 57 parece, 57 años. Está como lechuga, Zamorano, bien, bien. Y sabe que tenemos un archivazo. Yo sé que usted ha visto este gol por ahí, quizás, pero nunca está de más recordarlo, ¿no? Y vamos, Bambán, vamos para allá. El Madrid nos sale... Súbale, súbale, súbale. Ahora es Laudrup. Corre a Mavisca. Pasa, Zamorano. Ahí está, Joan. Vamos, Bambán. ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Qué lindo, ah, qué lindo. Zamorano, el chileno, Bambán. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Así está aquí el Bernabéu! ¡Este es el chileno, Iván Bambán Zamorano! ¡Gol, gol, 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 gol de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol! Iván Bambán Zamorano está ahí al Bernabéu. No nos imaginamos cómo está ahí al Chile. ¡Golazo el pichichi de la Liga! ¡Gol de Zamorano! 40 minutos, Milton Villa Héctor Vega, Unicime Estalla y Bernabó, porque el Pampana Venció al año, Milton Uff, pelos de punta, ¿no? Para ese gol que fue el que le marcó Al Deportivo La Coruña Y en esa campaña que fue inolvidable 94-95 para ser el pichiche de la Liga Con 28 goles Y el relato de Juan Manuel Ramírez Que bueno, dicho sea de paso Es nuestro compañero en el canal de todos los deportes Y que inmortalizó ese momento Con ese relato que hasta el día de hoy Siguen nuestros corazones Tenemos imágenes por ahí de Algunas portadas, ¿no señor director? Cortito, una revisión de lo que fue La carrera y como los medios De comunicación fueron destacando A Iván Zamorano, ¿está por ahí? Vamos Y esto me gusta porque Este periodismo deportivo ya como que No existe, ¿no? La revista Triunfo, Estadio, El Gráfico Todo eso Obviamente desapareció Con la Digamos, con la impresión del papel Que ya prácticamente no da Y vemos portadas de El gran Zamorano Ahí, por ejemplo, jugando un clásico Con el Real Madrid Ahí, entrevista Largo y tendido Discreta Discreta pinta, igual no Bueno, pero De la época, ¿no? Ahí lo vemos en Entiendo que por ahí Eso fue la temporada Cuando consiguió el bronce olímpico En Sidney 2000 Defendiendo a la selección chilena Hay que considerar que Bambam tiene 34 goles Alexis Sánchez ¿Cuántos tiene? 51 Como el máximo goleador histórico Pero Bambam jugaba mucho menos También, pues Hay que recordar que Chile estuvo vetado De De algunas eliminatorias Para Estados Unidos 94 Mire, ahí con un parche ¿Qué significará eso? Está bueno Está bueno como para buscar En algún tiempo libre Para lo que Podamos entender la figura ¿No? La envergadura Del gran Bambam Zamorano El capitán El helicóptero 34 goles En 70 partidos Una media considerable Con la selección chilena Sánchez Que marcó 51 En 160 Me aportan por interno Bastante más Pues Bastante más Bueno El recordatorio para ustedes Que sea socio del Team Chile Para estar aportando Su granito de arena Al alto rendimiento deportivo En nuestro país Si lo hace Va a recibir de regalo La camiseta oficial De la selección chilena De todos los deportes Vamos y volvemos Con el show De las redes sociales En conexión De las redes sociales De las redes sociales La actualidad Análisis en profundidad Y entrevistas Con los protagonistas De la actividad deportiva Disfrútala De lunes a viernes De 15 a 16 30 horas En Ola Deportes Juan Antonio Belmar Junto a un completo Equipo de periodistas Revisan el día a día De todo el acontecer Deportivo nacional Siempre con el estilo De Ola Deportes 29 años Junto al deporte Y estamos de regreso En conexiones Es el show De las redes sociales Como siempre El estilo del canal De todos los deportes Recuerde ser socio Recuerde ser socio del Team Chile Para estar aportando La última etapa La última etapa Está complicado Y vamos los chilenos con un 29 Vaya a participar En la encuesta del día Como siempre En el Instagram Oficial Canal Y en bajo CDU Sígame camarita amiga Porque hay que hablar de ella Como siempre Hermosa Junto a Molten Por supuesto Que es la marca oficial Del baloncesto En nuestro país Y hay que hablar De la naranja En conexiones Porque el día de mañana Y el sábado Tenemos partidazos En nuestra pantalla Liga Jugabet Baisecina Yanquiwe El mejor baloncesto De Chile Como siempre En las pantallas Del canal De todos los deportes El día de mañana Un partidazo Club Deportivo Valdivia Ante Colegio Los Leones 20 horas Con la previa El balón al aire A las 20 con 30 En CDO Nuestra señal principal Y por supuesto CDO más Nuestra plataforma digital Puede ser en línea O bien descargue la app Que es muy fácil En Google Play O en la App Store El día sábado Club Deportivo Valdivia Ante Universidad Católica Ya lo sabe El mejor baloncesto Está en CDO Nos llegó Una imagen Hermosa Más allá Del deporte Que tiene que ver Con Nacho Carrión Figura De Colegio Los Leones Y el amor Que tiene Por su familia Vamos Y sabe que La foto yo la pondría De fondo de pantalla Que lindo Vemos ahí Al Nacho Con su pareja Con su hijo Siempre el Nacho Que se recuerda Recuerda a su familia En las entrevistas ¿No? Parte importante No solamente De su desarrollo Como jugador Acompañándolo A todos lados Sino que también Como persona Por supuesto Y me gusta mucho El hashtag Por y para Ustedes Que lindo Linda foto El amor De Nacho Carrión Por su familia Lo decíamos Nacho Cornejo En el rally Dakar En la prueba Más extrema Del mundo Que se está Alejando del podio Esto fue lo que dijo El Iquiqueño En sus redes sociales Después de esta Penúltima etapa En Arabia Saudita Y ojo Fue bastante sincero El Iquiqueño ¿No? Esta etapa Fue un golpe duro Al corazón Alcanzó El puesto número 15 Bastante lejos Por un problema En la bomba De la De la benzina Delantera Digamos Bomba de la benzina Delantera Según lo que Especifica El Lacho Cornejo Y aquí dice algo Que nos duele No se imaginan Lo triste que estoy Y la lucha Por el podio Se ve muy lejos A falta De una etapa Bueno Si lo dice El Nacho Cornejo Es porque Realmente está difícil Que esté Entre los tres primeros Lo decíamos En 24 minutos De Diferencia Respecto al tercer puesto Que es el francés Edrien Van Beveren Que de hecho Es su compañero En Honda Racing Team Así que bueno Triste Triste por el Lacho Cornejo Pero todo puede pasar Hemos visto pilotos Que pierden campeonatos En la última etapa Así que yo no pierdo La fe Señor Maus Mire Me gusta Mi camisa Hoy Un poco más Sobrio Junto A Potros Que es una marca Con versatilidad Para todos Los gustos Vaya a ver El catálogo Extraordinario De Potros En las tiendas A lo largo y ancho De nuestro país O bien Como siempre En www.potros.cl Tenemos una tremenda foto Ahora que revisar De dos figuras Que marcaron Un precedente En el tenis mundial Bueno Si no le carga la foto Exceso de calidad ¿No? ¿Los reconoce Señor Maus? ¿Los reconoce? A ver Escríbeme en los comentarios ¿Quiénes son? No sé Señor Maus No lo quiero complicar No Bueno Le voy a decir Roger Federer Y Rafael Nadal No Por supuesto De hecho Ahí está El texto Que lo puede ayudar Yo sé que a usted No le gusta mucho El tenis Pero Dos leyendas Los máximos ganadores De Gran Slam Después de Djokovic Hay que decir eso Hay que decir aquello El serbio que En números Supera por supuesto A ambos tenistas Pero que Uno podría decir Que los más grandes De la historia Están por acá ¿No? Están por acá Por la forma de jugar Por el estilo Y la calidad En esta foto Que Es excelsa No carga la foto Por el exceso de calidad Vamos a hacer el recordatorio Y ahora con un tip Muy interesante Porque si usted Toma su celular Va a poder ingresar Al código QR Que está En pantalla Para poder acceder A CDOMAS Nuestra plataforma digital Con la invitación De que pueda ver El partido de básquetbol De el día De mañana Lo decíamos Colegio Los Leones Ante el CDB Liga Jugabet Vicecinas Yanquiwe Como siempre En nuestra pantalla Y plataforma De CDOMAS Ahora si Despedimos Ya viene CDO Noticias Edición central Completamente en vivo No se lo puede perder Que esté muy bien Chau Conexiones propre Adiós Chau 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 Chau